El parque industrial Que no van a construirlo Que te arrepentiste ¿Por qué, Franco? ¿Te lo dijo Ramiro? Sí Era muy importante para la gente de mi pueblo Para toda la gente de la zona ¿Desde cuándo sabes tanto de negocios? ¿Desde cuándo sabes lo que es importante para nuestra empresa? No, eso no lo sé Solo sé lo que significaba para nosotros ¿Para nosotros? ¿Pero qué estás diciendo? Nosotros Me parece que no sabes bien todavía cuál es tu lugar No quise interferir en tus cosas Yo solo quería saber... Es que no tienes que saber nada ¿Por qué no vas y te dedicas a la limpieza? Me volví a equivocar contigo Eres igual a todos en esta casa Solo sabes jugar con las personas Yo no importo Ahora estás jugando con el pan de muchas familias Que se habían ilusionado con algo que le prometiste ¡Trabajo! Déjame en paz ¿Por qué no vas a la cocina y deja que los hombres hagamos nuestro trabajo? No tiene nada de hombre lo que estás haciendo Por lo menos del hombre que yo creí que eras Sabes mucho de hombres, ¿no? ¿Por qué me ofendes de esta manera? Creí que me querías Eh, uno vive equivocándose Yo también me equivoqué Pero puedo remediarlo Y te puedo asegurar que no va a volver a ocurrir Eres muy cruel Volviste a engañarme ¿Pero qué te crees que somos los hombres de esta casa? ¡Payasos!